... ... Mi vecino tengo mi amante, también tengo un viejito que llamarlo con tu herida Y al fallar el campeón como el decreto Se llama Cueño, oye, ¿cómo estás por montar? Yo mismo también pero quiero que te tire Pero no, pero que me está diciendo No, 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 no Me gustan los Richard de lo que es lindo ¿Cómo los Richard? ¿Cuál es lo que tú dices? ¿Cámbale a su? ¿Era? Yo hice lo que iba a ser ahora ¿Cómo hice ayuda? No, 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 no. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me manda? ¿Viene otra? ¿Dónde es que es un cheposo? 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 ¿Dónde es que llega? ¿Dónde es un cheposo? ¿Viene con su virus de por ahí? ¿Viene de ahí abajo del malecón, de lo más profundo? Entonces ahorita la sol se la... ¿Que es un cheposo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!